Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy enero 7 de 2020. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA les damos a conocer estas condiciones. Los frentes fríos siempre están ya incidiendo sobre el territorio de Centroamérica como también en la República de México. El frente frío número 24 está ya desplazándose sobre la zona del Golfo de Honduras. Esto ha estado generando condiciones de baja temperatura sobre el territorio nacional. El transcurso de hoy en la mañana con temperaturas muy bajas en la zona del norte de 14 a 17 grados centígrados. Se acerca otro frente frío, el número 25, que está localizado ya en el Golfo de México y que continuará su circulación para este fin de semana sobre la península de Yucatán y posteriormente al Golfo de Honduras. Esto es para hoy jueves, donde tenemos localizado el frente frío número 25. Para el día de mañana viernes lo tenemos localizado en la zona de la península de Yucatán y posteriormente descenderá hacia la zona del Golfo de Honduras. Pero viene el frente frío número 26 acompañado también de otra masa de frío que estará generando bajas temperaturas y llovina y lluvaco para la próxima semana. Esta es la localización para mañana del frente frío 24, el número 25. Mantenemos siempre altas y bajas presiones sobre el territorio de 1010 a 1014 milibares en el área entre Honduras y Nicaragua. Mantenemos que para el día 9 de enero el frente frío número 25 ya estará en el Golfo de Honduras, generando condiciones bastante propicias de posibles bajas temperaturas. Como también posibilidades de llovina y chubaco sobre el territorio nacional. 10 de enero el frente frío número 25 se estará desplazando sobre la parte del Caribe nicaragüense hacia la parte de Haití, pero un canal de baja presión estará generando las condiciones de lluvia durante el transcurso de este día 10 de enero con posibilidades de llovina y chubaco en la mayoría del territorio nacional con mayor incidencia en la zona centro y en la zona del Caribe nicaragüense. En la zona del Pacífico Sur, Centro Sur, también van a tener algunas afectaciones a partir de hoy con algunas lluvias ligeras y aisladas tipo chubaco que estarán afectando esta zona. Esta es la imagen satelital en estos momentos. Esta es parte de las condiciones del frente frío número 25. Tenemos nubosidades sobre el territorio nacional y algunas posibles lluvias en la zona del área del centro sur que tenemos ahorita localizadas con algunas precipitaciones ligeras y algunas brisas que se están dando en la zona norte, principalmente de Piltos, Jalapa y la zona de Bozaguá. Estas son las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy, 24 grados centígrados occidente, Managua de 20 a 24, Ocotal y Somoto 17 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 16 a 18 grados centígrados, Boaco y Aza San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, el Triángulo Minero con temperaturas de 20 a 21 grados centígrados, el Ayote hacia la zona de Nueva Guinea de 20 a 21, la zona del Caribe Sur de 23 grados centígrados, Caribe Central 22 y la zona del Caribe Norte de 25 grados centígrados, temperaturas mínimas al amanecer. Mientras las temperaturas máximas esperadas para el día de hoy, tenemos de la zona occidente 32, 34, la zona de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, 25 entre Somoto y la zona de Ocotal, Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 23 a 25, de Boaco hacia San Carlos de 26 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, el Ayote hacia Nueva Guinea de 25 a 26, Caribe Sur 26 grados centígrados, Caraguala 27 en la zona central y en el Caribe Norte, Birguit con 27 grados centígrados. Mantenemos vientos bastante fuertes en la zona de Ginotepe con 50 kilómetros por hora ráfagas ocasionales y en la zona de Matagalpa hacia la Nueva Guinea con velocidades de 40 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales y en la de la zona de occidente hacia Ginotepe posibilidades de 30 a 40 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. En relación a las mareas, la marea de hoy fue a las 8.48 con 1.91 metros y se espera marea baja a las 9 de la noche con 2.23 metros en la zona del Pacífico. En relación a estas mareas, recomendamos tener mucho cuidado con estas fuertes mareas que podrían estar siendo muy peligrosas en relación a los veraneantes y en relación a los rayos ultravioleta en el Pacífico, se mantendrán con un índice de ultravioleta muy alto de 10, lo cual debe detenerse, vestir camisetas y gorras y gafas, protección solar de 50 más y mantenerse en la sombra todo el tiempo posible y evitar salir en horas centrales del día entre las 12 a las 3 de la tarde. En relación a los frentes fríos, debemos tomar precauciones en relación a cómo se están presentando estas posibles bajas temperaturas en horas de la amanecer y la noche y para en horas del día, pues algunas posibles, yo vine incluyendo para el día de hoy hacia el fin de semana, principalmente en la zona del norte de Nicaragua, en la zona más alta y la zona del Caribe. Les habló Agustín Moreira desde el Observatorio Fenómeno.